¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video seguimos viendo integrales por sustitución o cambio de variable y aquí te tengo un reto. Si tú ya viste los videos anteriores, te reto a que tú resuelvas este ejercicio. Mira cómo lo podrías resolver y comparas con lo que vas a ver en este video. ¿Listos? Aquí te doy una... Bueno, aquí te voy a enseñar una forma que yo hago para que me quede fácil este tipo de ejercicios. ¿Listos? Si no has visto los videos anteriores, te invito a que más bien vayas y los veas. No veas este video porque de pronto te va a parecer difícil. ¿Listos? Pero bueno, empezamos. Como aquí tenemos una división generalmente para saber si se puede hacer sustitución, lo que hacemos es derivar lo que está en el denominador generalmente. Entonces derivamos. Aquí derivada sería, bajamos el exponente, 5 por 2, 10x. Y le restamos 1. Y la derivada de una constante que es 0. Mira que debería decir arriba, para poder hacerlo por sustitución, arriba debería decir 10x y dice es 4x. Pero en el video anterior ya vimos que, ¿cómo hacemos para convertir este 4 en un número 10? ¿Por cuánto multiplicamos? Pues ahí es donde estaría el problema. Entonces, ¿qué hacemos? El método que yo utilizo es el siguiente. Ya sabes, si ya viste los videos anteriores, que aquí debería decir 10. En lugar del 4 debe decir 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo qué sé. Pues yo sé que podría, para que el 4 se convierta en 10, debería multiplicar por 10 cuartos o 5 medios. Y ya al multiplicar por 4 me da 10. Pero pues como generalmente a los estudiantes les parece difícil esto, lo que yo les aconsejo es, sacamos ese 4 de la integral y ponemos el 10. Y verás que te va a quedar más fácil. ¿Listos? Entonces, necesitamos un 10 ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar el 4 de ahí porque no lo necesito y poner el 10. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, empezamos. Aquí igual. Sacamos este 4. 4. La integral pues queda toda igual. X diferencial de X. Y en el denominador 5X al cuadrado menos 3. Como necesito el 10, si ya viste los videos anteriores, ya te invito, si no habías practicado, te invito a que practiques. Como necesitamos poner un 10 arriba, pues ponemos ese 10 arriba multiplicando. Y obviamente para poder ponerlo, tenemos que multiplicar también el denominador por 10. ¿Sí? Ahora sí, ya podemos hacer sustitución. Espero que, bueno, si no has visto los videos anteriores, esto te va a parecer difícil, ¿no? Ahora, pues de una vez me va a saltar un paso, ¿no? Este 10 no lo necesito aquí en mi integral porque yo necesitaba el 10 de arriba. Entonces, ¿qué hacemos con ese 10? Lo sacamos y de una vez me voy a evitar un paso. Entonces, voy a sacarlo, pues porque a mí me queda fácil. Y entonces sacamos ese 10 que estaba en el denominador, sigue en el denominador. Y pues esto queda como una fracción, ¿no? Ahora sí, bueno, este paréntesis ya no lo necesito. Y si ya viste todo el curso, ya sabes la respuesta, ¿no? Ya no voy a hacer la sustitución porque ya sé que me puedo saltar todos los pasos. ¿Por qué? Porque la derivada de lo que está abajo, 5x al cuadrado menos 3, es exactamente igual a lo que está arriba. La derivada es 10x, que ya la habíamos hecho, que está arriba con el diferencial de x, ¿no? Entonces, la solución de esto, bueno, primero simplificamos. Aquí podemos decir que mitad de 4 es 2 y mitad de 5 es 10. Eh, perdón. Mitad de 10 es 5. Entonces nos quedó 2 quintos por, y esto ya debes saber, si has visto el curso, logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 3. Y más la constante de integración. Y listos, terminamos nuestra integral. Ya con esto termino mi explicación, pero como siempre, por último, te invito a que tú hagas este ejercicio como una práctica. Este ejercicio es un reto, nuevamente un reto, de a poquito vamos aprendiendo y retándonos. Te invito a que resolvas este ejercicio como una práctica, pausa el video y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. En este caso yo hago todos los pasos para que veas que da igual, saltándonos los pasos, obviamente, pues tiene que dar igual si lo hacemos bien, ¿no? Primero, verificar si sí se puede por sustitución. ¿Qué hacemos? Derivar lo que está en el denominador. Hay algunos casos en los que se deriva lo que está en el numerador, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listos? Derivamos aquí, 4 por 3, 12x, menos 2 por 2, 4x. Mira que obviamente, pues la idea es que pensemos que analicemos 12, ah bueno, aquí restamos 1 al exponente, 3 menos 1, 2, aquí 2 menos 1, 12x al cuadrado menos 4x no es lo que está arriba, pero si multiplicamos esto por 4, ahora sí me da esto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 4 por 3 da 12x al cuadrado y 4 por menos x es menos 4x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar por 4. En este caso no había que sacar nada, pero pues aquí estaba el reto, ¿no? Saber que sí funcionaba. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 4 el numerador y el denominador. Este denominador que no lo necesito en mi ejercicio, lo saco, me queda como un cuarto. Aquí multiplicamos, distribuimos, 4 por 3 da 12 y 4 por menos x da menos 4x. Lo del denominador queda igual y ahí sí podemos hacer la sustitución o puedes decir que pones de una vez la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que sustituimos? Lo que está en el denominador, 4x al cubo menos 2x al cuadrado, derivamos, diferencial de u igual 4 por 3, 12x, 2 por 2, 4x, diferencial de x. Entonces, 12x al cuadrado menos 4x, diferencial de x, todo eso lo cambiamos por el diferencial de u, que bueno, no lo hice porque pues ya, ya eso ya nos podemos saltar esos pasos. O sea, aquí, si no me saltara los pasos hubiera quedado un cuarto. En el denominador, en el numerador estaba diferencial de u y en el denominador todo eso lo cambiamos por la u. Esto es logaritmo natural de u, pero si cambiamos la u por e4x al cuadrado menos 3x, nos da pues lo que ya espero que tú sepas. ¿Listos? Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más. Bye, bye.